hola hola bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal ahorrando con norma bueno chicas por aquí me encuentro en la tienda de marianos o tiendas afiliadas este por aquí vamos a estar aprovechando este ladito o estas nieves o estos barquillos no sé cómo le llamen estos ahorita están en especial a compras uno y el otro te lo vas a llevar completamente gratis aquí en esta tienda están a 5 99 entonces por aquí te voy a dejar saber cómo tú te los vas a llevar por tan solos centavos mira por aquí vamos a estar aprovechando dos yo solamente me voy a llevar dos entonces vamos a estar pagando 5 99 este por uno el otro no lo vamos a llevar gratis por aquí en la aplicación divota tenemos un reembolso de un dólar y 50 centavos para cada uno nos van a regresar tres dólares quedan a 2 99 lo que es la aplicación de shakin tiene un reembolso de 325 kits entonces sería un dólar y 30 centavos que nos van a regresar este por uno pero como es límite de 2 el reembolso miren por aquí está el reembolso el límite de 3 perdón el límite del reembolso es de 3 miren dónde está acá está yo lo escaneé dónde está dónde está a ver este no es bueno son 325 y son 3 ok entonces nos van a regresar dos veces un dólar y 60 centavos entonces aquí nos toca pagar 39 centavos o cada uno nos viene quedando la cantidad de 19 centavos chicas 19 centavos cada cajita la verdad que vale la pena si tú te quieres llevar el límite del del reembolso llévatelos aquí yo ya no me los llevo porque aquí solamente queda uno de estos y el otro es como de chocolate y la verdad mis hijas no les gusta más que estos así que vámonos por otra oferta que les quiero compartir que también nos queda a buenísimo otra oferta muy facilita que vamos a estar aprovechando serían en los doritos o en los rooflets o en las papitas si es que ustedes quieren aprovechar esta oferta para el día de tenskiven y quieran por ahí unas papitas bueno les voy a compartir cómo nos van a quedar estas están a un dólar y 99 centavos cuando compras la cantidad de 4 o más precio regular es de 5 99 si tú te llevas solamente una te van a cobrar 5 con 49 pero obviamente nos vamos a llevar más de una más de 4 para que nos queden pues mucho mejor el precio yo me voy a llevar de estas no llevar 3 y nos vamos a estar llevando nos vamos a llevar yo creo que me voy a llevar a ver de cuál me voy a llevar saben por qué nos vamos a llevar 5 ahorita déjenme les voy a mostrar por qué nos vamos a llevar 5 porque lo que es la aplicación de shopmio tiene un reembolso de que cuando nosotros compramos 5 productos nos van a estar dando la cantidad de 3 dólares ok de 3 dólares entonces yo creo yo creo que me voy a llevar las 5 de estas porque estas son las que más comemos entonces nos vamos a llevar 5 de estas ahí están las 5 y cuánto vamos a pagar vamos a pagar 1 dólar y 99 centavos cada una entonces mi total sube a 5 dólares con 95 centavos vamos a estar descontando 3 dólares que nos van a regresar la aplicación de a de shopmio nos quedan por 6 dólares con 95 centavos que si lo dividimos entre las 5 bolsas cada una nos queda por un dólar y 39 centavos hay un dólar y 39 centavos vamos a ver si califica el reembolso para las estas clásicas porque también me gustaría llevarme las clases vamos a ver si califica o si también se califica mire si ustedes se quieren llevar las clásicas también califica el reembolso este de la aplicación de shopmio y bueno que son estas o las de limón también pueden ser las de limón también pueden ser que ustedes se quieran llevar lo pueden hacer o las regulares también yo me voy a llevar los doritos en esta compra me voy a llevar los doritos y listo pero ahorita les voy a dejar saber cómo nos vamos a llevar ahora sí la oferta gratis si es que llegamos a encontrar los productos ok y también revisen si es que ustedes tienen el reembolso si ya se los volvieron a resetear porque ahorita están reseteando nos el reembolso a cada ratito entonces por aquí vamos en la comida de perrito en la comida de perrito están así creo que si lo hay si lo hay están las panas están dándonos un mega reembolso de tres dólares miren trajeron ahora de la morada esta no lo he hecho yo este de tres dólares en la compra de una a mí ya me volvieron a resetear mis reembolsos entonces aquí nos van a regresar la cantidad de 15 dólares ok nos van a regresar 15 dólares si ustedes tienen cupones bueno pueden aplicar los cupones cuando nosotros agregamos la cantidad de 5 y cuando le das finish and pay ya aparece ya no perdón te imprime un cupón imprime un cupón de 3 dólares con 25 centavos así que cuánto pagaríamos ok cuánto vamos a pagar cuánto vas a pagar vas a pagar un dólar y 67 centavos que cuesta cada una serían 5 pagarías 8 35 pero vas a descontar un cupón de un dólar de 3 25 pagarías 5 te regresan 15 te quedan con una ganancia de 9 dólares y 99 centavos ahora esa ganancia la vamos a utilizar en los doritos y en los barquillos esos entonces nos quedaban como por 39 centavos y los doritos en cuanto nos quedaban 1.99 que eran 5 menos 3 nos quedaban a 7 7 34 ahora como nos quedan como 9 dólares en centavos en esta compra nos quedaría con una mega yo digo mega ganancia de 2 dólares y 65 centavos toda esta compra o sea prácticamente estos productos son los que nos estarían pagando esta compra de los doritos ok entonces por aquí también chicas yo les comparto esta esta de las vaseline no me van a quedar gratis pero para las personitas que quieran a completar su reembolso de la aplicación de patch reward yo tengo un reembolso de que cuando hago la cantidad de 15 dólares me van a dar 5 dólares en este en puntos de productos de unilever entonces yo ya llevo acumulados me faltan como 7 me faltan como 7 dólares más o menos para completar ese bono estas están a 2 por 8 este fin de semana salieron creo que cupones gracias a débora que me regaló unos cuponcitos y ahí venían estos de 2 dólares entonces estos califican para las cremitas me quedarían a 4 dólares pero me regresan 5 me quedan gratis más ganancia de un dólar pero recuerden que yo ya llevo acumulados puntos entonces por eso la razón de que yo quiero completar ese bono ahora sí vámonos a pagar eso va a ser todo lo que les voy a compartir aquí en esta compra bueno chicas ya terminé de realizar la oferta este yo ahorita voy a meter mis recibos con las con las dos aplicaciones con las tres aplicaciones que les estuve compartiendo flash reward y también este shock mill y la aplicación divota ok entonces yo las dejo chicas que tengan un excelente día mucha suerte en sus compras no se les olvide compartirnos sus fotos si es que ustedes aprovecharon de estas ofertas